Buenas noches, veo ya. Bueno, bienvenidos a todos los centros de la provincia que participan en esto y por supuesto a los invitados especiales de Sevilla que veo que tienen un ambientazo. Y me alegro, me alegro. Habéis comprobado la hospitalidad de este pueblo, del pueblo de La Solana y del pueblo de Argamasilla de Alba que lo vais a comprobar mañana. Bueno, esto sí que ahora sí que lo tengo yo difícil, ¿no? Porque hay que hablar con el corazón, como estáis hablando aquí, hay que cargar las emociones. Y verdaderamente me acuerdo del día que vinieron Ángel, el director del Centro de Profesores, Antonio y Aurora, directora de Federico Romero, a hablar conmigo sobre este tema. Bueno, ya me había advertido un compañero de la delegación, asesor de formación del profesorado, que era un proyecto único, que era algo espectacular, que por favor, que mira que van a venir, que te lo van a contar. Y efectivamente, cuando me lo contaron, recuerdo que la primera cosa que me dijeron, pero vaya, es que es un sábado por la noche. Y yo dije, bueno, si es un sábado por la noche, merece la pena estaré allí. Y efectivamente ha merecido la pena. A lo largo de esta semana, yo he estado también viendo un poquito en qué consistía esto, ¿no? Porque me llamó mucho la atención y quería saber un poco con lo que me iba a encontrar. Yo había visto alguna vez alguna cosilla en la tele, y efectivamente ha sido espectacular, está siendo espectacular. Ángel ya ha hablado de los planes de lectura de esta comunidad autónoma, de los que puso en marcha el gobierno, en un plan que va del gobierno regional, en un plan que va del año 2005 al año 2010, y que era un plan mucho más...